Quisiera Te llevaré a recorrer Mujer Enancas de la pasión Estarías de un corazón Mi corazón Pa' que siembres tu querer Ese querer El que tanto necesito Así como tu cusito El estambre de una flor Dime que si por favor Que yo con sublime estilo Inyectaré en tu pistilo El polen de nuestro amor Será un amor Más amplio que el ancho mar Abierto de par en par Como el espacio infinito Excelso eterno y bonito Tan divino y celestial Puro, tierno y natural Como mi llano infinito Estarías de un corazón 잡ında Toda la meira Toda la miseria Lo executive El arrobo Toda la miseria Tu ede Eres tal cual te soñé Parece a esta fantasía todo lo que un hombre ansía Si fueras mía sería de verdad un placer Cuando no te puedo ver, mujer Mi corazón se entristece, mi entusiasmo languidece Ay, languidece, falta de tu querer Ese querer, el que tanto necesito Así como un tucusito, el estambre de una flor Dime que si por favor, que yo con sublime estilo Inyectaré en tu pistilo el polen de nuestro amor Será un amor más amplio que el ancho mar Abierto de par en par, como el espacio infinito Excelso eterno y bonito, tan divino y celestial Puro, tierno y natural, como mi llano infinito